Hoy presentamos Los Capuchetos ¿Cómo tarda tu hermana? Se le habrá hecho tarde la filmación Esperemos que llegue cuanto antes Luca no es un hombre de esperar a una mujer más de 5 minutos Pero si, hace dos horas que estoy esperando Si no viene en una hora me voy ¿Vendrá? Ah mira, si mi hermana dijo que venía es porque viene Bueno, entonces voy a esperarla Si dice una hora, dice dos Es tan linda María Bueno, me voy a la barra, si los dejo tranquilos Un wiki doble No No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Papá, ¿sí? Después de mí Dios me contaste todo lo por mi amor. Para que comas menos... No, no, no. No, no, no.